Es último bloque de nuestro programa y vamos a hablar de otro tema con nuestra última entrevista a Galeo. Sí, vamos a hablar de producción orgánica de alimentos porque hay un proyecto de ley que plantea crear un sistema nacional de certificación de estos productos para que tengan un origen establecido y certificado y también que el Estado priorice su compra entre otros alimentos. Este proyecto de ley fue presentado por la diputada del Partido Nacional por el Departamento de La Valleja, Alexandra Insaurralde, con la que estamos en contacto. Bienvenida, diputada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, buenos días. Un gusto poder compartir a través de desayunos informales la presentación de nuestro proyecto en el Parlamento. Buen día. Buen día. Gracias. ¿En qué consiste específicamente el proyecto? Tiene dos vertientes, digamos, por un lado el tema de certificar los alimentos orgánicos, por el otro lado priorizar su compra en el Estado. En realidad son dos objetivos que van de la mano. Acá lo que es importante tener presente que a través del proyecto de ley lo que nosotros buscamos es formalizar y dar orden a un proceso que viene desarrollándose en realidad hace muchos años, nobleza obliga a señalarlo, que han habido productores que se han interesado mucho por la producción orgánica, pero que requiere irlo ordenando, formalizando. Existe un decreto en el año 2008 y una ley aún más antigua, en el año 2001, que intentaron poner el foco en este tema, pero realmente no se logró el objetivo previsto por el legislador en ese momento. Allí se establecía el objetivo de crear un sistema nacional de certificación, pero mal puede existir un sistema si no están las partes que componen ese sistema. Esas partes vendrían a ser lo que son entidades certificadoras. ¿Qué sucede? Esas entidades, para poder certificar legítimamente, deben estar inscriptas y con inscripción vigente en el Ministerio de Ganadería. Entonces, si no hay entidades con esas características, no se puede estar certificando legítimamente para poder conferir la trazabilidad que el consumidor requiere al momento de consumir. Entonces, esto desde el punto de vista del productor, supone, por un lado, una herramienta de mercado, por un lado, un valor agregado a la producción, que por supuesto también es muy importante y considerable, y desde el punto del consumidor, la garantía de lo que está consumiendo. Creo que desde ambos aspectos, la certificación, y fundamentalmente tener presente también que cuando hablamos de que buscamos es adaptar el concepto a lo estricto, técnico, científico, biológico. De alguna forma, separando de otros conceptos y otras terminologías, como la agroecología, por ejemplo, que la agroecología supone otras aristas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de economía social, política, asociativismo, cooperativas, que bien importantes que son, pero van por otro conducto, que, por ejemplo, sabemos que es la condena honoraria para el Plan Nacional de Agroecología. Aquí, en la certificación orgánica, el concepto es aséptico de otras ponderaciones que no sean las técnicas. Y creo que el objetivo y el espíritu del proyecto pasan porque la mirada vuelque hacia el Ministerio de Ganadería como entidad competente, que es quien tiene que definir qué es orgánico y qué no. Diputada, hoy la gente que va al supermercado y ve la etiqueta producto orgánico y compra, ¿no tiene la seguridad de que sea orgánico? El tema es que pasa, además, por otra condición que se pretendió establecer por decreto, pero que en realidad requiere fuerza de ley, y es la reserva en el uso del nombre. Cuando se utiliza el nombre orgánico, debe existir allí una certificación por una entidad con inscripción vigente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De lo contrario, no podría utilizarse esa terminología porque entonces lo que hacemos es generar, desvirtuar el concepto, generar confusión en la ciudadanía y en el consumidor, y también generar también competencia deseal, porque aquellos productores que hacen el gran esfuerzo que supone transitar por la producción orgánica para después certificarla, lo tenemos que estimular, lo tenemos que cuidar y tenemos que también dar garantía. Y creo que en ese camino es que ayer, por ejemplo, estuve visitando en Canelones, Punto Barbe, en San Bautista, y la verdad, ellos me transmitían que hace muchos años vienen trabajando en producción orgánica, y esto es importante también. Tú me preguntabas los procedimientos competitivos de adquisición pública. En aquellos productores, pequeños productores que deseen sumarse a este proceso virtuoso de conversión, el cuello de botella es la salida de su producción, que actualmente muchas veces, y lastimosamente, el cajón vale más que su producción, que es lo que tiene adentro. Entonces, a través, nosotros no innovamos, sino que pudimos advertir normativas vigentes, leyes que están, que constituirían una posibilidad de salida a esa producción y de estímulo a los productores que aún no están en este proceso, a través de organizaciones habilitadas o en forma individual también. Así que, para nosotros es acotar la certificación a lo estrictamente orgánico, conferirle al Ministerio de Ganadería esa potestad regulatoria, y a su vez, que esas entidades inscriptas lo estén en forma definitiva en el Ministerio, generar procesos de transición que estén garantizados a través de un sello con gradualidad de calificaciones que hagan más cortos los procesos, la reserva de uso del nombre orgánico, con carácter y con fuerza del aire, y el estímulo a aquellos productores que deseen sumarse, convencionales, que deseen sumarse a este proceso que le agregaría valor a su producción, haciendo lo que saben. Quiero consultarle más sobre el tema de los estímulos, para empezar, por un lado, porque no me queda bien de todo claro cuáles serían esos estímulos, y por otro lado también el tema de la fijación de precios está previsto en esta ley, mediante este sistema que se crea de certificación de la producción orgánica, para el consumidor final, para que no haya un encarecimiento tampoco demasiado importante de los productos. Acá es importante también señalar una cosa, que es que los productos orgánicos no son commodity. El commodity, el producto commodity, es aquel que sube y baja, oscila según el mercado, acompaña el movimiento del mercado, y hay mucha producción, el producto baja, hay poca producción, el valor, el precio sube. El producto orgánico es un producto especial, y es decir, el productor orgánico es formador de precios y no tomador de precios, y eso lo posiciona en una situación ventajosa. Genera mano de obra, porque hay un mayor trabajo manual. Concretamente en lo que tú me preguntabas, yo reitero, no estoy innovando, sino que lo que hago es traer y tomar herramientas legales que existen para aplicarlas a lo que es el estímulo a la producción orgánica y su certificación. ¿Qué significan? Son la ley 19.292, y esta ley habla de organizaciones habilitadas, inscritas en el RENOA del Ministerio de Ganadería, ya prevé reservas de mercado, ya existe, y lo que nosotros decimos es que si en esas organizaciones habilitadas existen oferta, en parte de la oferta, en todo o en parte de la oferta que esa organización hace, hay producción orgánica certificada o con sello de transición, bueno, tenga prioridad al momento de poder venderla al Estado. Y a su vez, otra ley, que es la 18.362, que indagando encontramos que es una ley de estímulo a la producción nacional. Y resulta que se reglamentó para industria textil, para química farmacéutica, para ciencia y tecnología, se reglamentó para todas esas aristas, pero no para el productor agropecuario familiar. Y consideramos bien importante tener presente ese inciso de su contratación pública del productor agrícola familiar. Y de la mano de todo esto, es fundamental, porque podemos generar muchas normas, pero si no hay fiscalización, es muy difícil que se puedan llegar adelante los objetivos. Y aquí, el Ministerio de Ganadería necesita brazos, brazos que lo lleguen y que le permitan alcanzar a todo el territorio nacional, y que para eso, las intendencias que estimamos nosotros, constituirían y tendrían un rol fundamental en esto, porque si no hay fiscalización, es imposible que aquellos productores que se suman a este proceso puedan tener la tranquilidad de que después no van a haber otros que ofrezcan sus productos como orgánicos cuando en realidad no están certificados. La certificación es garantía también para el consumidor de cómo fue generado ese producto y esa tranquilidad que se tiene de lo que se está consumiendo, de cuál es su origen, y sobre todo de que esa entidad, ese artífico, está inscrita en forma, con carácter vigente, por parte en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Péxica. Diputada Alexandra Isaurralde, vamos a seguir atentamente cómo evoluciona este proyecto en el Parlamento. Muchas gracias por esta entrevista. A las órdenes, y muchas gracias a ustedes. Que pase muy bien. Que pase bien. Bueno, ya en el final queremos compartir la información.